Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Habíamos quedado que hoy a las 4, íbamos a empezar con las transmisiones y así va a ser. La gente, los amigos de Facebook, fueron haciendo algunos pedidos. Vamos a complacer con otros pedidos. Los que estén participando, los que estén escuchando esta transmisión, pueden ir pidiendo algunos intérpretes también y a lo largo de la tarde podemos seguir complaciendo esos pedidos. Guillermo, ayer fue el primero en pedir y quería escuchar algo de Sin Banderas. Vamos a ir respetando el orden de los pedidos. Que tu momento así no mire hacia mí, que no podés contar. Si clavas tu mirada, que me llene el cuerpo que ha pasado antes, que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto no entendí mientras callabas. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y no explico lo que era, que el amor es una cosa que se da de pronto, en forma natural, lleno de fuego. Si la fuerza se marchita sin tener principio, llegas al final. Ahora tal vez pienses que no te perdí. Ahora tal vez me puedes entender, si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez me puedes entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti, que ya no entendí que no eras para mí. Y lloro, nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto no entendí mientras callabas. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una tos que se da de pronto, en forma natural, lleno de fuego. Si la fuerza se marchita sin tener principio, llegas al final. Ahora tal vez no puedas entender, y si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti. Que lloro sin ti, que nada no entendí que no eras para mí. Y lloro sin ti, y lloro sin ti, y lloro sin ti. Que lloro sin ti, que lloro sin ti, que ya no entendí que no eras para mí. Y lloro sin ti, y lloro sin ti, y lloro sin ti. Ya venimos en un instante nada más.